hola youtuber buenas tardes si eres por primera vez que me ves que me escucha te invitamos a que te suscribas que nos de like y que activa esa poderosa campanita soy yo Andujar te traigo todas las novedades que tiene que ver con la tarjeta superate y buenas acciones que se hacen como este niño muriendo de la romana y tiene tres trofeos ya oigan bien chamaquito con tres trofeos bueno vamos a leerle un poquito para que ustedes entiendan este niño es nativo de la romana este niño es un fenómeno dominicano su nombre es césar altagracia nativo oriundo de la romana se convierte en el primer dominicano elegido al mejor equipo del mundo en el mundial de 12 años del béisbol celebrado en Taipei este país elige varios países le voy a dar una introducción este país elige varios países con uniforme unos niños claro en béisbol juegan béisbol niños de 12 años entienden y el de la liga dominicana él fue elegido escogido este niño de aquí de la romana y esos mejores hazañas que cualquier otro niño dominicano o de cualquier otro país la hiciera entiende y tienes tres trofeos ya mire con 12 años muriendo de la romana también es ganado el ganador de tres premios como el mejor promedio de bateo oigan bien segundo el mejor lanzador y abridor entiende tercero el mayor robador de base pero se chamaquito la tiene toda base un sammy sosa un pedro martina bueno ya ustedes saben este niño escurriendo de la romana tiene muchas bases robadas se habla un promedio de 50 bases robadas por equipo temporada escuché yo por ahí no recuerdo bien el niño fue elegido en el país eligen una lesión una cogen uno escogido y hace un sorteo y cogen una cuanta persona uno cuantos niños de 12 años y el que crean que está mejor lo llevan eso se celebró este se celebró en taipei es un país fuera de república dominicana obvio y el chamaquito debutó como mejor con lo mejor premio o sea como el debutó y fue el mejor el mejor el mejor lanzador el mejor abridor el mayor el que tuvo más mayores va a ser los 50 bases robadas ya te pueden saber un diablito el chamaquito comiendo base bueno ya ustedes saben les quise traer esta imagen para que ustedes sepan que cuando se quiere se puede este chamaquito nativo de la romana ya lo saben suscríbete dámela y activa la poderosa campanita soy yo anduar y te traigo muchas novedades muchos vídeos como éste que está viendo hasta la próxima super ya y y y y y y